Así se veía la ciudad de Lewarden al comenzar la carrera de patinaje sobre hielo más dura de la historia. Exactamente a las 5 y media de la mañana, 567 participantes se ajustaron los patines y se lanzaron sin demora en la oscura neblina con una temperatura de 15 grados bajo cero. Al despuntar el día, un grupo de 20 personas se había separado de la multitud de participantes después de atravesar los grandes lagos helados donde, gracias a la claridad, al menos ya se podían detectar las grietas en el hielo. Pasaron por los pueblos de Stafferen y Hindelopen, a donde llegaron cubiertos de escarcha cuatro horas después de la partida. En Hindelopen los patinadores tuvieron que caminar hasta el puerto de Zeydeck. Klunen se llama en Frisia, la provincia del norte de Holanda, porque los organizadores habían trazado una parte del trayecto por el Eiselmier. De este paisaje polar partió el grupo encabezado por Jens von den Berg y Rainier Papin al comenzar la travesía por el lago, cubierto de una capa de hielo blanca. En la ciudad de Borkum, el grupo adelantado pasó al Zeydeck para proseguir la carrera hacia la siguiente localidad, Bolsvart. Una parte de este trayecto pudieron hacerla en automóvil. Considerando la velocidad que llevaban, se diría que el hielo estaba en buenas condiciones, pero las grietas y los copos congelados de nieve exigían la máxima alerta. Las extremas dificultades de la carrera de 1956 se deducen también por el retraso que llevaban los participantes, tres cuartos de hora al entrar en Bolsvart. El entusiasmo era desbordante. Bien, von den Berg, Rainier, Papin, Anton Verhoeven y Jan Autham fueron los primeros en llegar al control. De los cuatro, Papin fue el primero en partir hacia Harlingen. Aunque ya decenas de competidores y cientos de acompañantes habían tirado la toalla, se veían desde el aire todavía grandes grupos de personas desafiando lentamente el crudo desierto de nieve y hielo. Los filmamos entre Borkum y Bolsvart, en el momento en que el participante Papin, más al norte, hacía su jugada decisiva. Se había desprendido del grupo y les llevaba más de tres minutos de ventaja al llegar al control de Harlingen. Le siguieron Jens van den Berg y Jan Autham, algo más cansados quizás, pero llenos de optimismo. Después de Harlingen seguía el trayecto más duro de la carrera, pasando por Franneker hasta Dokum, desafiando el fuerte viento que soplaba partículas de nieve sobre la estrecha pista ya en malas condiciones. Los hombres detrás de Papin ya no podían alcanzarlo. Completamente solo siguió cruzando el polder Frison hacia Barthlein, por canales helados cubiertos de nieve. La población frisona, apasionada por esta competición, hizo lo imposible para despejar las pistas en las zonas urbanas de este trayecto, y lo logró en Bolsvart. Aquí llegó Reynier Papin, con ocho minutos de ventaja sobre Verhoeven, Autham y von den Berg. Le esperaba aún el trayecto hasta Dokum y desde allí, hacia la meta, en Lewarden. Y mientras Papin y los que iban detrás de él cubrían con sus patines los difíciles kilómetros finales, un helicóptero de la aviación levantando una nueva nube de nieve. A bordo venían la reina Juliana y la princesa Beatrix, hacia este congelado paraje donde esperaban asistir a la final de este maratón sobre el hielo. Pero la caótica multitud, junto a la llegada, les obligó a contemplar desde una distancia el momento en que Reynier Papin cruzó victorioso la línea de llegada, después de una carrera en solitario de 100 kilómetros. Había atravesado 200 kilómetros sobre hielo en 11 horas. El temor de que se anulara su victoria a consecuencia de una protesta fue definitivamente disipado por la noche, cuando el líder de la competición, De Jong, anunció. Por la manera en que Reynier Papin, con 21 minutos de ventaja, ha ganado este duro maratón sobre el hielo, creemos que la presidencia de la comisión debe nombrar a Papin definitivamente como el ganador de esta carrera de las 11 ciudades. y la comisión ha aceptado nuestra proposición. La decisión fue seguida por gritos de júbilo que delataron la aprobación de los presentes. También Autham y von den Berg fueron ovacionados, pero la máxima admiración fue para el ganador de 31 años, Reynier Papin, por alcanzar una inolvidable victoria.